Muy buenas, bienvenidos al canal En el vídeo os traigo información para que sepáis Este juego, los Sims 4 Totalmente gratis en la tienda Epic Game Store Para ello, ya sabéis, solo tenéis que Registraros con vuestro correo y vuestra contraseña En la plataforma, en la aplicación De Epic Game Store Y todos los jueves vamos a tener mínimo Un juego gratis para descargar en nuestro PC Suelen ser dos y algunas veces Tres juegos cada semana Esta vez es solo uno Luego, la semana que viene Este juego lo tenemos gratis hasta el 18 de mayo A las 5 de la tarde, son los jueves Jueves 18 de mayo a las 5 de la tarde Dejará de estar disponible los Sims 4 Y pasará a estar disponible Este otro que no nos sale aquí Nos pone juego misterioso Que se desbloquea en 5 horas, 5 días, 5 horas 7 minutos Y no sé cuántos segundos Cuando nos ponen esto así de juego misterioso Normalmente es que van a traer Títulos buenos, así que vamos a estar atentos Para la semana que viene a ver que juego Es el que nos van a poner aquí Bueno, dicho esto, vamos a echar un vistazo A los Sims 4, que es el que tenemos gratis Ahora mismo Y lo voy a leer de que va Pone, busca la aventura y la moda más audaz Con esta colección gratuita Que contiene los Sims 4 Aventura en la selva Pack de contenido Los Sims 4 Fiesta glamourosa Pack de accesorios y los Sims 4 Fashion Street Kit ¿Vale? El juego nos dice que es un juego de simulación Y para un solo jugador Y le voy a dar aquí Porque no tiene trailer Para que veáis las capturas de pantalla Para que os hagáis una idea De cómo es el juego Para mí no es mi estilo de juego Pero bueno Ya le hemos dado a descargar Así que no puedo Aquí os pondrán un cartelito Que ponga descargarlo Le dais Y nada Simplemente es darle Y ya se os añadirá A la biblioteca Para que lo podáis instalar Y jugar cuando vosotros queráis Así que nada Como digo Habrá que estar atento A la semana que viene También para ver que juego Es este que nos trae aquí Suelen ser buenos juegos Cuando nos los ponen así Como ocultos Que no podemos ver Que juego es el que regalan La semana que viene Es porque suelen dar Juegos buenos Así que como os digo Vamos a estar atentos A ver que es lo que nos traen Así que nada Dicho esto Os voy a dejar por aquí Nuestro código de creador Por si realizáis alguna compra Dentro de la tienda Epic Game Store Estaría muy agradecido Que me apoyaréis con este código También si jugáis al juego Fortnite Y vais a realizar alguna compra Dentro del juego Que cueste pavos Ya sea sea El pase de batalla Alguna skin Algún gesto Cualquier cosa Que cueste pavos Dentro de la tienda de Fortnite Os estaría muy agradecido Que nos apoyaréis Con el código Que os estamos dejando Aquí en pantalla Así que nada Dicho esto Si te ha gustado el vídeo Ya sabes Suscríbete Dale a like Y comparte Para ayudarme a crecer Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós